Bienvenidos, oyentes, a otro fascinante episodio de viaje a través de la historia. Soy Elena, su anfitriona, y hoy nos sumergiremos en la vida y legado de Aristóteles, el ilustre discípulo de Platón, fundador del liceo. Acompañándonos está el profesor Álvaro, experto en historia. Bienvenido, Álvaro. Gracias, Elena. Un placer estar aquí para explorar la vida de uno de los grandes pensadores de la historia. Empecemos por el principio. Aristóteles, discípulo de Platón, fundó el liceo. ¿Puedes guiarnos a través de la transición de Aristóteles desde ser el discípulo de Platón hasta convertirse en el fundador del liceo? Claro, Elena. Aristóteles nació en el 384 a.C. en Stagira, una ciudad griega. A los 17 años, ingresó a la Academia de Platón, donde se convirtió en discípulo del famoso filósofo. Su tiempo en la Academia no fue breve, de hecho, duró casi dos décadas. Sin embargo, a pesar de la profunda admiración por su maestro, Aristóteles comenzó a distanciarse de las enseñanzas de Platón. ¿Cuáles fueron las principales diferencias filosóficas entre Platón y Aristóteles? Platón y Aristóteles compartían muchos puntos de vista, pero diferían en su enfoque hacia la realidad y las ideas abstractas. Mientras que Platón se centraba en el mundo de las ideas y la realidad abstracta, Aristóteles adoptó un enfoque más empírico y observacional. Aristóteles valoraba la experiencia concreta y la observación directa para entender el mundo. Entonces, ¿cómo se dio el paso de Aristóteles como discípulo de Platón a la fundación del liceo? Después de la muerte de Platón en el 347 a.C., Aristóteles dejó la Academia. Viajó y estudió extensamente, incluso trabajando como tutor del joven Alejandro Magno. Más tarde, en el 335 a.C., Aristóteles regresó a Atenas y estableció su propia escuela, el liceo. Este lugar se convirtió en el centro de sus enseñanzas y discusiones filosóficas. ¿Qué tipo de enseñanzas y actividades ocurrían en el liceo? El liceo se destacó por su enfoque diversificado en el conocimiento. Aristóteles se sumergió en prácticamente todos los campos del saber, desde la filosofía y la ética hasta la biología y la política. Sus enseñanzas abarcaban temas tan diversos como la metafísica, la poesía, la lógica, la retórica y la biología. El liceo se convirtió en un epicentro intelectual donde se fomentaba la investigación y el diálogo. Una especie de cuna del conocimiento en la antigua Grecia. ¿Cómo influyó Aristóteles en sus estudiantes y en la filosofía de su tiempo? La influencia de Aristóteles fue monumental. Muchos de sus estudiantes, conocidos como los peripatéticos por caminar y discutir mientras aprendían, se convirtieron en destacados filósofos y científicos. Su método de investigación y observación directa sentó las bases para muchas disciplinas, desde la biología hasta la lógica. Aristóteles dejó un legado que resonó a lo largo de los siglos. Hablas de un legado duradero. ¿Cómo fue que la influencia de Aristóteles perduró hasta el siglo XV? La transmisión del pensamiento aristotélico a lo largo de los siglos fue un fenómeno notable. Después de la caída del imperio romano, las obras de Aristóteles se preservaron y transmitieron a través de los eruditos árabes y, posteriormente, a través de las traducciones medievales en Europa. Su enfoque en la lógica y la investigación científica fue especialmente relevante durante el Renacimiento, cuando las mentes curiosas redescubrieron y se inspiraron en sus obras. Fascinante cómo el pensamiento de Aristóteles siguió influyendo en épocas tan distantes. ¿Qué nos puedes contar sobre sus contribuciones específicas en diferentes campos del conocimiento? Las contribuciones de Aristóteles son vastas y abarcan una variedad de disciplinas. En la filosofía, su obra ética anicómaco es un referente en ética y moral. En la biología, sus observaciones detalladas sobre la anatomía y el comportamiento animal lo consolidaron como uno de los primeros biólogos. Sus escritos sobre política, recopilados en política, han influido en la teoría política durante siglos. Y, por supuesto, su obra d'Organon estableció las bases de la lógica. Realmente un polímata, contribuyendo a tantas áreas del conocimiento. ¿Cómo fue recibido Aristóteles en su tiempo? ¿Hubo alguna controversia o resistencia a sus ideas? Aunque Aristóteles era respetado y admirado, también enfrentó críticas. Algunos lo veían como un empirista excesivo, mientras que otros consideraban que sus ideas iban en contra de las tradiciones filosóficas establecidas. Además, después de la muerte de Alejandro Magno, la opinión pública en Atenas cambió, y el pensamiento de Aristóteles fue cuestionado. Sin embargo, a pesar de las críticas, su legado prevaleció. ¿Cuál fue la relación entre Aristóteles y Alejandro Magno? La conexión entre Aristóteles y Alejandro es fascinante. Aristóteles fue tutor de Alejandro cuando era joven, y la educación que recibió del gran filósofo dejó una impresión duradera en el conquistador. Aunque sus caminos se separaron a medida que Alejandro ascendió al trono, la influencia de Aristóteles en la formación del pensamiento de Alejandro fue innegable. Increíble cómo las figuras históricas se entrelazan. Volviendo al liceo, ¿cómo influyó esta institución en el desarrollo del pensamiento y la investigación durante su existencia? El liceo fue fundamental en la promoción de la investigación y el pensamiento crítico en la antigua Grecia. Fue un lugar donde las mentes brillantes se reunían para discutir y aprender, estableciendo un estándar elevado para la búsqueda del conocimiento. La tradición del liceo continuó incluso después de la muerte de Aristóteles, con sus sucesores manteniendo viva la llama de la investigación. Es evidente que Aristóteles y el liceo jugaron un papel crucial en el desarrollo del pensamiento humano. ¿Cómo fue el declive y eventual cierre del liceo? El liceo prosperó durante varias generaciones después de la muerte de Aristóteles. Sin embargo, en el 86 a.C., durante las guerras entre Roma y Atenas, la institución fue saqueada y cerrada. A pesar de su cierre físico, el impacto del liceo continuó influyendo en la historia del pensamiento. Impresionante la longevidad de esa influencia. Finalmente, antes de despedirnos, ¿cómo resumirías la importancia de Aristóteles en la historia del pensamiento humano? Aristóteles, con su enfoque empírico y sus vastas contribuciones a diversas disciplinas, es una figura clave en la historia del pensamiento. Su énfasis en la observación y el razonamiento lógico ha dejado un legado duradero que ha influido en la filosofía, la ciencia y la política a lo largo de los siglos. Gracias, Álvaro, por guiarnos a través de la vida y obra de Aristóteles. Y a nuestros oyentes, gracias por acompañarnos en este emocionante viaje a través de la historia. Nos vemos en el próximo episodio de Viaje a través de la Historia. Hasta luego. Hasta luego.